Acaba de ganar el Keiring la última prueba de los campeonatos de España, Pepe Moreno en un reñido duelo con Juan Peralta, que te ganó ayer de forma un poco inesperada la velocidad y que le tenías ganas, entre comillas, ¿no? Sí, la verdad que siempre es una alegría poder ganar el Keiring, al final es una prueba que me gusta. Lo que pasa es que este año sí que es verdad que me centré un poco más las pruebas de velocidad y velocidad por equipos. Creo que es donde mejor podemos sacar el rendimiento y al final estamos haciendo la opuesta para el equipo. Esta próxima semana, campeonato de Europa, ¿cuáles son los objetivos? Sí, o sea, el campeonato de Europa en principio es la velocidad por equipos, estar entre los seis, intentar estar entre los seis primeros. Y después las pruebas de velocidad me encuentro cómodo en este campeonato de España, llevo buenas sensaciones, intentaremos estar lo más adelante en el Keiring igual. Pues a ver si se da bien este Europeo en Berlín. Muchas gracias.